El crimen no paga No se entiendan, el crimen no paga La justicia cerca, no importa lo que hagas ¡Guardia! Sus tareas habituales en el titular le han impedido al reportero Armando Franco dedicarse al reportaje de esta semana para El crimen no paga un caso en el que se conjugan el engaño, el abuso y la explotación Bien Mariluz Venga, respecto al detallito de ese encargo que le dije de las peladas las necesito bien peladitas pero escúcheme bien Mariluz, bien peladitas acuérdese que eso para una despedida de soltero Claro Acá las estoy viendo Espectaculares Como a ti te gustan Colegialas, sardinas con teticas y nalguita paradita Mariluz Venga, una preguntita y están operaditas No, 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 mi amor eso está out Eso era de los 90 ya no Estas son colegialas, sardinitas Espectacular este Morís Listo, listo Mariluz Así quedamos Muchas gracias Chao Chao Después de cubrir un evento para el periódico Armando se dirige a la oficina con la esperanza de retomar sus pesquisas para el crimen no paga Ahora vengo, ma Voy a ir una vuelta con Karen Meli Hola Melisa, llévate aunque sea estas galletitas que hoy no hubo almuerzo Bueno, ma Chao Salud a goya, Ophelia Karen Usted sí sabe dónde vive esa señora Claro, Meli Una amiguita me explicó Ruegue a Dios que ojalá tenga trabajo para nosotros Ay, yo sé que sí, Karen Porque con esta pela es Armando quiere dedicar toda su atención a esta historia Una oportunidad para poner en alerta a comunidad y autoridades Vean mis amores Esto se llama damas de compañera Ustedes salen con el cliente Pasan ricos, se divierten y él las invita a todo Pero doña Mariluz, ¿quién los va a pagar? Yo mi amor Yo mi amor Ustedes no se preocupen por nada Yo hablo con el cliente y cuadro todo No se preocupen ¿Y esto que nos están dando? Sí Después me lo pagan cuando tengan platita Por ahora lo más importante es que salgan hermosas Ya saben, la actitud es lo más importante Lindas, sonrientes, agradables ¿Listo? Bueno, ya saben Bien sonrientes Las quiero ver, las quiero ver Como las preparé Eso sí Hola Pipe Hola Mariluz, ¿cómo estás? Bien ¿Y tú? Te digo una cosa Están preciosas Qué bebesotas Yo te dije ¿Me las cuidas por favor? No, tranquila Que en lo que quedamos En eso Mejor dicho Estamos Muy bien Ustedes niñas ya saben Actitud Contentas Divertidas Vaya pues mis amores Chao Venga, módese Chao Pipe Chao Mari, cuídate Muchísimas gracias Chao mis amores Bien sonrientes Sonrientes ¿Nos vamos o qué? Sí, vamos Listo, vamos Armando quiere cumplir su agenda Pero una ciudad dinámica Y un jefe intenso lo condiciona Ay no, qué pereza Nosotras con estos tacones Pero acuérdese que doña Mariluz Nos dijo que teníamos que estar Sonrientes y con tacones altos Ay, todo se va por el glamour ¿Por qué? Ay, estas lomitas No Ay, sí Karen ¿Dónde mi mamá se dé cuenta De lo que yo estoy haciendo? Ay, no se preocupe Melisa Sabiendo que ya llevamos Comunes trabajando Y además ¿Por qué le va a decir algo? Si usted ya le está ayudando Bueno, disimulé Disimulé Ay, yo la debo acá Yo la debo acá Chao, se queda bastante Bueno, chao Pero jefe Entonces a qué horas hago Las entrevistas para el crimen no pagan Armando Si esa sección Iba a acabar con el periódico Entonces mejor no la hacíamos Ah, pero no exageres Hombre chinchilla Mira, mejor porque No, 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 Armando Andate ya para la asamblea Y mañana te dedicas al crimen Hasta luego Por ahora Armando Deberá atender Otros asuntos del periódico ¿Qué pasará con Melisa y Karen? No se pierda el próximo capítulo de El crimen no paga Antioquia es la más educada Para el crimen no paga Gracias.